Bueno, vamos a ver, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la presencia del alcalde que se acaba de incorporar ahora mismo. Por supuesto, agradecer al vicepresidente y senador, a José María Barrios, que hoy se encuentre con nosotros. También, como no, a la delegada territorial, Agustín, el director general de producción, al cual quiero saludar. Y muy especialmente, si me lo permiten, quiero saludar tanto a José, el responsable de Cabluna, al presidente, a Luciano, al presidente del Consejo Autonómico del Colegio de Veterinarios y, sobre todo y ante todo, a Luis Calvo, quien me ha precedido en estas palabras como presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. También está la representante Lucía del Colegio de Veterinarios de aquí, de Zamora, y quiero agradecer la presencia de todos ustedes, los medios de comunicación social. A finales del mes de junio del año pasado, en Palazuelo de Bedija, presentábamos Más que Mascotas. Más que Mascotas es un programa que tenía y tiene un carácter integral de responsabilidad hacia los animales. En una doble idea en cuanto a esa responsabilidad. Responsabilidad en la tenencia de los mismos, de nuestras mascotas, dado que son seres vivos y tenemos que, bueno, pues ya que hemos asumido la responsabilidad que tenemos, tenemos para con ellos, sin lugar a dudas, unas obligaciones como tales seres vivos que son. Pero responsabilidad también para los seres humanos en el sentido de que los animales, si no tienen una atención sanitaria adecuada, pueden ser canales o vehículos de transmisión de determinadas enfermedades. Y eso hace que tengamos todos, como sociedad, la obligación de tener presente una serie de medidas preventivas en esa tenencia y en ese mantenimiento de esos animales. Esa campaña se ha mantenido a lo largo del tiempo, tanto en los medios de comunicación social, en las redes sociales, pero muy especialmente a través de la gran labor que ha llevado a cabo el Consejo General de Colegios de Veterinarios de España. Y en ese sentido no puedo sino agradecer el trabajo, la implicación, en una idea que desde la Junta de Castilla y León venimos manteniendo, cuál es el concepto o ángel, una única salud, la salud humana y la salud animal están totalmente imbrincadas. Lo esbozaba Luis Calvo hace un momento y en ese sentido tenemos la responsabilidad, todos como sociedad, de tener muy presente esta idea y trabajar por ella. Ese es el trasfondo de lo que hay en la campaña Más que Mascotas, que cuenta con su propia página web, másquemascotas.org, y en la cual vamos llevando a cabo distintas actividades en aras a esa concienciación y en aras a esa prevención. En ese sentido hoy ponemos en marcha, y vamos a tener la oportunidad ahora de visionarlo, de un trabajo que es un trabajo de nueve vídeos que se van a ir presentando semanalmente y en los cuales en esos vídeos los veterinarios nos van a dar distintos consejos sobre esa tenencia de animales, sobre esa responsabilidad para con nuestras mascotas. Unos vídeos que están hechos por los veterinarios, por profesionales, uno por provincia, el que vamos a visionar hoy es el tráiler de lo que es la campaña. Rápidamente ya vamos a tener colgado esta semana en la página web másquemascotas.org el vídeo que se ha producido precisamente en estas instalaciones y en las cuales yo le estoy muy agradecido a José. Y voy a leer los títulos de los nueve vídeos porque son tan sugestivos, son tan sugerentes de lo que pretendemos realizar desde la Junta de Castilla y León, que yo creo que hablan por sí solos estos títulos, más allá de que los podamos ir visionando a lo largo de las nueve semanas. Empezamos aquí, en Corrales del Vino, en la provincia de Zamora, con un vídeo que habla de cuidadores responsables. Iremos a Valladolid con un vídeo que nos va a hablar de un nuevo miembro en la familia. En Soria van a ser los amados felinos, los que van a ser los protagonistas. En Segovia, en Tres Casas, vamos a tener la oportunidad de hablar de proteger a tu peludo. En Salamanca, de las mascotas exóticas. En Briviesca, en la provincia de Burgos, educando a tu mejor amigo. En Palencia, cuidados geriátricos. El León mejorando su calidad de vida y en Ávila, como cierre, un título que este sí que es completo y redondo. Un vínculo irrompible. Yo creo que ponen de manifiesto estos títulos lo que pretendemos desde la Junta de Castilla y León, en aras a esa concienciación, a esa responsabilidad, a saber más de lo que son nuestras mascotas y por qué debemos de cuidarlas y, en todo caso, teniendo siempre como trasfondo esa idea de una única sanidad, una única salud, un guangel, un compromiso con los animales que forman parte, en este caso, de nuestras vidas. Quedamos a su disposición por si nos quieren hacer alguna pregunta, pero primero, si les parece, vamos a visionar el vídeo y que, como les digo, es, por así decirlo, el tráiler de lo que va a ser el conjunto de los vídeos, el que ya hemos puesto en marcha hoy está a su disposición, dura en torno a unos ocho minutos y estoy convencido que les va a encantar. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.